El punto no es malo para México, pero de la manera que lo consigue, es un golpe anímico muy fuerte. Claro, Canava que tiene que hacer todo el traslado de la saga central hacia el sector de la derecha. Deja el agujero de donde aproveche el Chicharito Hernández para anticipar. ...de por arriba, Salsido, tira el buscapié, muy bien Chicharito, y ahí parecía que tras el descuento. Con un gran servicio de Mario Martínez, que lo intentó en el primer tiempo, Carlos Cosli, se eleva, tiene un extraordinario resorte, estuvo marcando permanentemente el Maza Rodríguez. Y esta, la jugada, vemos una y mil veces...